Música Hola que tal amigos, amigas, bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí de vuelta para traeros otro nuevo tutorial pero primero como siempre hago voy a mandar el saludo a los suscriptores del canal también puedes invitar al resto de personas que se unan a él y así puedes recibir toda la nueva información de nuevos tutoriales que vayamos subiendo de ahora en adelante al canal también como no, sin olvidarnos de nuestro patrocinador ModCenter que es un gran especialista en el mundillo del Scoot Gaming y también en servicio técnico de videoconsolas en general bueno pues este tutorial lo voy a basar en enseñaros a resolver o reparar lo que es un problema que está surgiendo ahora nuevo en los modelos de Playstation 4 FAT, es decir el modelo que tenéis ahora mismo en la imagen son modelos que ya van para 3-4 años entonces ahora van saliendo algunos problemillas este problema que os voy a enseñar a continuación no es que sea un problema muy habitual para mí ya me han salido dos casos iguales y entonces puede ser que os pueda pasar entonces voy a hacer un tutorial para cómo poder resolver este tipo de problema básicamente el problema se basa en que cuando nosotros metemos el disco pues no lo coge como normalmente lo hacía al principio, es decir del tirón ahora pues pega ganchones, se obstruye, incluso a veces se queda mitad y luego vuelve a expulsar cosas que no son muy normales entonces para evitar esto ahora os voy a enseñar cómo resolver pero primero os voy a enseñar un pequeño ejemplo voy a enchufar este modelo de Playstation 4 y ahora vamos a introducir el juego y veremos a lo que me estoy refiriendo como podemos ver pues se engancha, en esta ocasión sí que lo ha cogido pero hay incluso ocasiones que se queda mitad y lo vuelve a tirar para atrás como podéis ver pues se engancha bastante entonces pues nada, básicamente este es el problema ahora os voy a enseñar cómo poder reparar este tipo de problema y la apagamos también de paso como podéis ver lo que es el tema de expulsar el disco lo hace perfectamente sobre todo es cuando lo introducimos entonces ahora veremos por qué hace este tipo de problema bueno, ahora el siguiente paso sería extraer por completo lo que es el lector es decir, el bloque de lector de lo que es la consola yo este trabajo lo voy a hacer fuera de cámara sobre todo pues para aligerar un poquito lo que es el tutorial y pues sencillamente para aquellas personas que tengan experiencia en desmontar la Play 4 no va a ser ningún problema y para aquellos que no tengan experiencia, que no se preocupen que en el canal, o sea, en nuestro canal en Time Game tenemos dos tutoriales tanto para el modelo de 500 GB como para el de Unteda eso también hay que tenerlo en cuenta, es muy importante porque por ejemplo el que tenemos ahora mismo en la imagen como tenemos esto de color brillante esta sería la de 500 GB y si tuviésemos esto de color mate sería la de Unteda entonces son completamente diferentes por dentro por fuera son estéticamente iguales pero como digo por dentro cambian una barbaridad entonces nada yo como digo voy a extraer lo que es el bloque de lector fuera de cámara y ahora dentro de un momento nos vemos bueno pues una vez ya extraído por completo lo que es el bloque de lector de la consola pues tendríamos ahora mismo esta imagen entonces ahora voy a comentar o numerar los posibles causantes de este problema uno de ellos sería suciedad entre un 5 y un 10% de probabilidades que fuese este tipo de causa pero ya digo que es muy difícil ya tendría que estar muy 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 pero que muy sucio mucho polvo, mucha pelusilla o pelaje o lo que sea como lo llaméis tendría que estar obstruyendo lo que son los mecanismos o alguna otra cosa este porcentaje ya os digo es muy pequeño y es muy difícil que sea ese causante otro de ellos sería los engranajes que uno de los engranajes no esté bien ajustado que pueda tener un diente de estos de plástico roto o que algún muelle haya saltado entonces también podría ser el causante aquí ya habría a lo mejor entre un 15 a un 20% de probabilidad pero en realidad el resto de porcentaje el causante es esta pieza de aquí esta pieza gris que tenemos en el interior entonces yo voy a hacerlo todo en general yo ya he limpiado como podéis ver todo el lector una pistola o un motor de aire a presión si no tenéis claro está pues nada, no pasa nada con un pincel lo limpiáis todo bien quitáis todo el polvo que podáis encontrar y bueno a lo mejor no es el causante pero bueno ya que estamos lo hacemos que no cuesta nada luego comprobáis que todo esté perfectamente bien colocado todos los dientes estén correctos no estén desgastados o rotos y en general que haga su función y luego ya ahora nos vamos a centrar en el que yo creo realmente que es casi siempre el causante ahora para ello pues vamos a abrir vamos a quitar la parte de arriba recordar siempre cuando vayáis a abrir el lector no tener ningún juego o ningún disco dentro y ahora pues nos vamos a centrar en esta pieza como podemos ver la tenemos desequilibrada se podría decir que no está equilibrada podemos ver que este lado está más levantado que este por lo tanto no lo está haciendo bien podemos ver, mira, aquí tenemos el causante si esta pieza no está bien colocada pues es muy sencillo ahora lo explico este lado digamos que es el que está conectado por engranajes a lo que es el motor que hace que esto gire y esto es lo que coge el disco de este lado gracias a esta pieza pasa digamos el movimiento circular a esta otra si esto no está bien colocado por lo tanto esta falla y solo digamos que coge de este lado por eso se engancha entonces hay que colocarla bien los brazos y 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 así vemos que las dos van sincronizadas. Para poder comprobarlo cogemos un destornillador estrella, lo ponemos aquí y le damos vueltas. Ahora también vamos a limpiarlo un poquito y bueno, en general yo creo que ya tendría que funcionar perfecto. Vamos a probarlo, lo montamos. De momento solo voy a poner lo que es un tornillo y ahora lo voy a montar, si acaso en el caso de que siga fallando no tenga que tener que destornillar todo de nuevo. Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! Bien, y ahora vamos a conectarla y a ver si todo está bien. Y podemos ver que está mucho... Mucho mejor que antes, vamos. Vamos a sacarlo otra vez... Pero mucho mejor. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya está todo. En el caso de que veáis que se sigue enganchando, pues nada, tenéis que repasarlo otra vez. Y sobre todo, pues eso, es la pieza gris. Ya os digo que se podría decir que el 70% podría ser siempre esa pieza. Luego ya el 30% restante, lo que he comentado, ¿no? Polvo, los engranajes, pero es muy difícil. Bueno, pues ahora ya voy a montar por completo lo que es la consola. Lo voy a hacer mucho más rápido, sin explicación, porque esto en sí... Ya os digo que hay tutoriales para poder hacerlo. Y ahora, cuando ya esté toda la consola montada, volvemos a probar a ver si todo está correcto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!